Correcto, compañeros, buenos días. El accidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana cuando un bus similar como este giró por esta curva para ingresar a la terminal terrestre ubicada en la vía Daule. Como lo pueden ver, los buses llegan a cada minuto y en ese preciso momento, cuando una de estas unidades arrolla al peatón. De lo que se sabe, el ciudadano de aproximadamente 40 años de edad cruzaba por las líneas, como lo pueden ver, por las líneas Cebras con la intención de ingresar a la terminal terrestre satelital ubicada acá en la vía Daule o también conocida como la terminal de Pascuales. En el momento cuando cruzaba las líneas Cebras, un bus del servicio urbano llegaba, giró por la curva, no lo habría visto el conductor y se lo llevó, lo arrolló. Lamentablemente, la víctima falleció a los pocos minutos. Como lo pueden ver, el cadáver fue levantado por parte de los peritos de la OIAD, como también agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador trabajaron en el punto. Ahora se busca poder explotar las cámaras de seguridad instaladas acá en la parte externa porque el conductor, como en la mayoría de los accidentes se dan a la fuga, también este sujeto que conducía un bus del servicio urbano se dio a la fuga. Por el momento, las unidades investigativas de la Comisión de Tránsito del Ecuador ya están analizando las cámaras para poder identificar las placas y poder dar con el paradero de este conductor que fue luego de arrollar al ciudadano que no ha sido identificado. Los peritos revisaron el pantalón que cargaba la víctima y no tenía documentos personales. El accidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana acá en la vía Daule. Es la información por el momento. En Estudios hay más. Gracias. Buenos días.